Bueno, este, buenos días, soy Ananda Montejo y este es el producto final de la selectura de estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Yo voy a hacer un ejemplo, un tutorial de cómo hacer la LRGP, la rellamación cardiopulmonar. Y bueno, el primer paso que tienen que hacer es hablarle al paciente. Si ustedes están caminando por un parque, por ejemplo, y lo ven así, tienen que hablarle para ver si está así. Entonces, lo primero que le vamos a hacer es hablarle. Y si no contesta, nosotros vamos a checar si está respirando. Nosotros podemos optar por agarrar un espejito si es que lo tengamos en la mano y poner eso en la nariz para ver si este se empaña con la respiración. Y si no se empaña es porque no está respirando. El paciente tiene que estar respirando para que se haga este proceso. Bueno, después vamos a poner nuestras manos, vamos a ubicar su esternón y vamos a hacer con presiones. Vamos a poner nuestras manos así y vamos a hacer presión. Vamos a hacer presión en el esternón unas 30 veces. De a 4, o sea, 1, 2, 3 y 2 ventilaciones. Las ventilaciones es la respiración de boca a boca. Entonces, son 1, 2, 3, 4, dos respiraciones, otra vez, 1, 2, 3, 4 y otras dos ventilaciones. Y este proceso se repite hasta que o lleguen los paramédicos o no, pero es mejor que ellos lleguen a transportar al paciente al hospital. Entonces, hay que hablarle a los doctores una vez que encontramos esto tirado en el piso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!